Al interior de una bodega de material de reciclaje de cartón. En el momento está un total de cuatro vehículos escritores, una ambulancia, personal de la empresa de productos reforzando abastecimiento con agua y el servicio de seguridad por la policía. 15 bomberos intentamos realizar control de este fuego. El mismo ya se ha realizado en la fase inicial, se evitó que se propagaran sus viviendas vecinas. Iniciamos la fase de liquidación. Esto significa extinguirlo en su totalidad hasta que el fuego no genere la más mínima unidad de humo. Este humo de esos que nos estaba cobijando en el momento.